De tal manera, amó Dios al mundo y ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga la vida en el mundo. La Navidad consiste más allá de ropa nueva, de rubios nuevos, costosos. La Navidad es más allá de una rica cena, de creer en un personaje gordo, parzón, de balón, vestido de rojo. La Navidad es mucho más que eso. La Navidad es creer en que es el salvador del mundo. Y la Navidad se celebra en el nacimiento de Jesús. Les digo, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque cuando Jesús el salvador está en el corazón de las personas, verdaderamente las personas se pueden amar entre sí. Las personas se pueden amar aún con sus errores, sus defectos. Se pueden amar entre ellos, entre sus errores, sus defectos. Entonces, cuando Jesús está en el corazón de las personas, las personas realmente pueden experimentar el perdón, el perdón que Dios da. Pueden experimentar ese perdón entre ellos mismos, perdonándose los errores, el daño de participación muchas veces. Jesús hace eso en el corazón de las personas. Y también, otra de las cosas que es bien importante, es que Jesús nos enseña a compartir lo que tenemos con los que tienen más necesidad. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Es más allá de simplemente una fiesta y simplemente regalos. Gracias. 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 Y pues, la verdad, yo sí me siento muy bien, me siento muy, muy llena de alegría, porque he sentido, no sé, porque de verdad no había experimentado esta alegría, todo el tiempo llena de amargura yo, y pues, hoy que he recibido a Jesús, gracias por habernos enseñado, por hablarnos sobre la verdadera Navidad, y pues, en este momento yo le quiero pedir a don Ramón, don Ramón, por favor, quiero pedirle perdón por todas las veces que lo he confiado, por todas las veces que, pues que lo he maltratado, la verdad, quiero que me perdone a Dios. Caray, que me publican eso. Así es, la perdona, la perdona y también yo le quiero pedir a don Ramón, a Chavo, y a Kiko, si ellos me pueden perdonar por todos esos lejizos, y todos esos golpes que les daban a don Ramón, don Ramón, don Ramón, ¿eh? ¿de verdad? ¿sí? 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 ¡sí! Gracias, Don Ramón. Gracias, Don. Aprovechando, aprovechando desde toda, toda la Navidad, dijo, por toda la Navidad, pues, Señor barrigo se me perdonan cuatro meses de renta y quisiera saber si... ¿Pueden decirlo por vivo? Ciertamente le he perdonado cuatro meses de renta Pero pues estamos en navidad Y no nada más le voy a perdonar cuatro Le voy a perdonar seis Porque es mi barriga señor Fidelón ¡Viva la galleta! ¡Viva la galleta! ¡Miren, no quiero escuchar! ¡No quiero escuchar! Ahora, ahora entiendo muchas cosas. Cuando estábamos escribiendo la carta de San Carlos, ¿qué fue lo que? Ayer aprendí algo. Aprendí que tenemos que compartir también todas las cosas con nuestro cuerpo. Y cuando estaba comprando la piñata, hay un profesor que me decía que primero los invitados, que primero los demás. Que aprendí que necesito a mí, a nosotros como venido, y a mí que aprendí, a perdonar, al hombre que se le ha sorprendido también. Y quiero decirles que esta Navidad, ha sido una Navidad muy diferente, hoy ha sido la Navidad, del charlo de noche, una Navidad que, venga voy a recordar por siempre, y van a ser diferente. Y yo les invito, a todos ustedes, que en esta noche ha sido Jesús, y a los hombres, y a todos, le busquemos con todo el corazón. ¿Qué le parece? Vamos a, escuchen, escuchen esta canción. oye, 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 lo que digo, oye, oye, lo que digo, buscan a ti, buscan Jesús, oye, amigo, ¡Gracias! 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 Bueno, a la señora Chocó, le da muchas gracias por su canción y con altura ¡Feliz Navidad! Gracias.